Buenas a todos, soy Artic, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a jugar en este mapa, que como habréis visto en el título, ocurre 100% dentro de este cubo de 10x10. Como podéis ver, es un mapa hecho por la comunidad, además es de la 1.12.2, así que ya tiene cierto tiempo, pero me lo encontré el otro día en un vídeo de Captain Sparkles y la verdad que me gustó, así que he dicho, oye, vamos a probarlo. Bueno, qué bonito me entupé. Entonces, pues bueno, vamos a probar este mapa. Por supuesto, antes de empezar, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo y compartirlo con vuestros amigos. También, por supuesto, suscribiros al canal y activar la campanita, que es muy importante, pero no me enrollo más porque vamos a ver ahora mismo las normas y empezaremos el mapa. Ok, ok, vamos a ver por aquí las normas. Le damos al botoncito y nos avisa. Las normas del mapa es que, como el mapa es de 10x10x10, la distancia mínima de renderizado es de dos chunks. Eso, pues supongo que significa que no hace falta que nos la pongamos, pero bueno, que sí, queremos jugar que no lo pongamos a un chunk. También nos dice que mientras estemos jugando el mapa que no cambiemos de modo de juego y que, pues, tampoco nos teletransportemos o salgamos de los límites del mapa. Dice que mientras estemos en la zona de expectación de los comandos, es como la zona de vista, ¿vale? Para poder ver cómo es el mapa de fuera, que no interactuemos con nada del mapa. Sobre todo que eso es muy importante para no romper nada. El mapa no está planeado para ser multijugador, pero que si juegas con alguien que tengas en cuenta que pueden ocurrir un montón de fallos. En este caso estamos solos, así que sin problema. También nos dice que no instales ninguna modificación del cliente que cambie los comandos vanilla de Minecraft. No lo hemos hecho. Que si estamos jugando en un servidor, no estamos jugando, así que no hace falta. Que no destruyas o modifiques nada del mapa. Y que como el mapa se hizo en un tiempo de tres semanas, que esperes que pueda haber algún error, alguna cosa, por la falta de tiempo para testearlo todo. Pero bueno, no nos va a faltar absolutamente nada. También dice que si estás grabando este mapa para YouTube, que es el caso, que demos créditos al autor. Que en este caso el autor es NicoFaster21. Así que dicho todo esto, gente, botón de empezar. Y aquí lo tenemos. Nos cambiaron las paredes del mapa y aquí vamos a ver. Seleccionar un minijuego. En este caso, mira, el primero que quiero hacer es el del parkour. A mí me gusta mucho el parkour. Madre de Dios, nos han puesto aquí enseguida como unos bloques para hacer el parkour. Pero la verdad que, aunque me guste, no se me da especialmente bien, ¿eh? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible así de primeras, pero no os prometo nada. Porque de verdad que se me hace súper difícil. Sobre todo estos saltos. Estos saltos teniendo un techo tan justito. ¡Ah! Son horrorosos, ¿eh? ¡Hola! ¿Por qué me ha llevado para atrás? Ah, vale. Es como que ya tengo uno de puntuación. A ver, voy a intentar hacerlo ahora bastante más rápido. A ver si lo consigo. Vale, sí. Perfecto. Ok, tenemos dos de puntuación. Esto ya va mejorando, ¿eh? Va mejorando. Ahora sí que nos ha cambiado el mapa. Ya me extrañaba a mí que no cambiase la cosa y que volvieran a ser los mismos troncos. Era súper extraño. ¡Epa! ¡Que me mato! ¡Ay, Dios! La glowstone. Venga, va. Este lo podemos hacer rápido, va. A ver si tenemos un poquito de suerte. Además, este es que se ilumina un montonazo con las shaders. Parece que estemos aquí en el mundo del brillo. A ver, por favor. Que este salto siempre me cuesta, pero luego el siguiente ya debería de ser más sencillo. Lo que sí que no sé cómo fallé este. Vale, y este ya debería de ser relativamente fácil. ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Uno de cristal. ¡Ostras! Este ya... Vale, por suerte se ve relativamente bien. Siempre me da miedo que con las shaders alguna cosa se deje de ver bien. ¡Ah! ¿Pero cómo he podido fallar eso, tío? ¿Qué me estás contando? Pero... ¡No! Ya me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso. Por favor. Tengo que pasar este parkour. ¿Pero cómo puede ser que este salto me saliera siempre bien a la primera y ahora de repente esté fallando todo? A ver, por favor. ¡Uh, uh, uh! Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. ¡Ah, joder! A ver, ahora, por favor. Mira que hace tiempo que no hago vídeos de mapas, ¿eh? Pero me está... Me está sacando lo peor de mí otra vez. De verdad que el parkour con lo que me gusta, pero lo que me frustra también muchísimo. Vale, vale. Vale. Aquí... ¡Ah, no! ¡Oh! Este ya lo tenía. Por favor, vamos a hacerlo así, medio rápido. No, hombre, no. No, hombre, no. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, ostras. Esto... Yo de verdad, ¿eh? No sé si voy a ser capaz de hacer todos los mapas. Es que no sé ni siquiera cuántos hay se supone de todo esto. Porque están saliendo un montonazo de bloques distintos. Maldita sea, tío. Todo es, eso sí, dentro de este mismo mapa de 10x10, ¿eh? O sea, están haciendo todo el rato parkours. Espero que no metan malditos pistones. Como metan pistones, me voy a morir. Eso sí que no voy a saber hacerlo de ninguna manera. ¡Ah! ¡Me dice que he fallado! ¡Qué más suerte la próxima vez! ¿Desde cuándo tenía un tiempo? A ver, venga. Button clicker. Vamos a por este. A ver, dice... Bienvenido al button clicker. En este modo de juego tienes que hacer click en tantos botones como puedas en 70 segundos. Si clicas... O sea, si haces click en 40 botones, ganas. Parece fácil, ¿verdad? Pues venga, vamos a probarlo. ¡Ostras! ¿Qué ha aparecido? ¡Aparecen murciélagos! ¡No jodas! No jodas que va a aparecer un murciélago en cada botón. ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? Ah. Verás que van a aparecer malditos murciélagos en cada botón. Que vaya pulsando y al final no voy a poder ni ver los malditos botones. Es que me lo veo venir. ¡Me lo veo venir! A ver, por favor. Venga, que estamos yendo bastante rápido. Bastante rápido. ¡Ostras! 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 Esto se está empezando a salir... Esto se está empezando a salir de madre. Por favor, que no... Es que va a llegar un punto esto que no vamos a poder, ¿eh? Hay veces que le doy al botón y falla, pero bueno, en general más o menos está funcionando bien. ¿Dónde está? ¡Aquí! Es que va a llegar un punto que van a ser horrorosos... ¡No! ¡Que se quedó atascado! Van a ser... ¡Ostras! ¡Los se han empezado a poner en el suelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! No debería ser tanto, ¿eh? O sea, en teoría tenemos bastante tiempo, considero yo. 70 segundos me parece suficiente como para poder completarlo. Eso sí, me cago en todo. Justo lo estaba diciendo, que me parecía mucho, y se terminó el tiempo y he fallado, tío. Pero ¿cómo puede ser? Venga, vamos a probar el quiz. Luego, si nos sobra algo de tiempo, vamos a repetir alguno de ellos, porque me gustaría al menos pasarme algún nivel. A ver, dice, bienvenido al quiz, que esto sería como las preguntas, ¿no? Dice, en este modo de juego tienes que responder correctamente tantas preguntas como puedas en 90 segundos. Si respondes correctamente a 10 preguntas, ganas. Parece que será fácil, ¿verdad? ¿Cómo crafteas un cofre de estos... un... un trapechest? Vale, en este caso es con el hook, ¿verdad? Sí, vale, correcto. ¿Cuál de estos bloques puede... puede arrastrarse con un pistón? Vale, creo que es la shulker. Correcto. Vale, ¿cuál de estos tiene efectos... Ah, no. ¿Cuál de estos es el efecto real de una manzana de notch? Ostras, esto yo soy muy malo, ¿eh? Esto yo soy muy malo. Uf. Uf. Voy a decir este. No, incorrecto. ¿En qué año salió Minecraft oficialmente? Pues yo creo que será... 2009, ¿no? Es que, claro, aquí no cuentan las betas. Maldita sea. Incorrecto. Seguro que era 2010. ¿Cuál de estos bloques no emite luz? Un repeater, un portal al nether, un brewing stand. ¿Incorrecto? ¿Cómo se craftea? Un trapechest. ¡Otra vez! Con tripwire hook. Vale. ¿Cuántas... ¿Cuántas obsidianas de... O sea, cuántas torres de obsidiana hay en la isla de Lend? ¿Pero qué me estás contando? Voy a decir 12, yo que sé. No, incorrecto. ¿Cuál de estos bloques se puede por pistones? La shulker. El máximo de modificaciones que le puedes hacer a una poción de agua. ¿What? ¿Por qué pone shulker box? ¿Por qué ponía shulker box como respuesta? No puedes ponerle un número shulker. O sea, eso no existe. Bueno, y por último, la arena de PvE. ¡Ostras! ¿Con un arco? ¿En serio? Ah, vale, vale, vale. Tenemos una espada. Vale. Prefiero así, ¿eh? Prefiero... Prefiero así. Venga, 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 venga. Vale. Dice que tienes que matar tantos mobs como puedas, pero que estás atrapado en este espacio y que a ver si serás capaz de sobrevivir. Nos ponen como un límite de tiempo, ¿eh? A ver, espérate que lo lea, por favor. Vale. Eh... Ah, vale. Tantos antes de morir como puedas. Ok. Vale. Me parece correcto. ¡Ostras! Maldita sea que tengo el mod este del Morph y ahora me van a llenar esto de malditos fantasmas. Y va a ser aún más difícil de lo que es normalmente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Venga, venga, venga. Lo peor, desde luego, está siendo el tema de las arañas de cueva, ¿eh? Que hacen muchísimo ruido encima. No sé cuánto daño puede meter este arco. Yo creo que el arco es una trampa, ¿eh? No debería de usar el arco, creo. ¡Buah, buah! Pero es que las arañas estas de cueva son lo peor del universo. ¡Por favor! Dejadme de disparar. Ya no puedo con mi vida. A ver, es que sigo teniendo ahí ese fantasmita. No quiero ese fantasmita. A ver, por favor. Vale. Tengo que ir pillando los malditos fantasmas porque es que si no, no me van a dejar en paz. ¡Buah, Dios! ¿Pero qué está esto apetado? ¡Maldita sea! Tendría que cargarme lo primero a los malditos esqueletos porque son los que realmente me joden la existencia. Pero es que no paran de spawnear, tío. A la que mato a uno, spawnean 15. ¡Ay, Dios! ¡Buah! Mucha vida me parece que me queda, ¿eh? Sinceramente. Mucha vida me parece que me queda. Suerte que tenía comida, que no la estaba usando. Vale. Por aquí este también murió. Otra arañita que le hacemos morir. Venga, 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 venga. Cuando son zombies no deberían de darnos excesivo problema para matarles, ¿eh? Cuando son zombies no debería ser demasiado complicado. Pero, ostras, el espacio es súper pequeño, ¿eh? El espacio es muy, muy pequeño. Mira, mira, mira cómo spawnean cada vez en las esquinas, tío. Vale. Esa se está muriendo sola. Yo la voy a dejar que se muera, claro. No voy a... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Que hay dos esqueletos ahora. Tengo uno en cada lado. Esto sí que no puede ser. ¡Ostras! ¡Otro! Pero no había suficiente ya con dos. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Lo he completado! ¡Lo he completado! No me lo puedo creer. Por fin. Uno que completo. Vale, voy a volver a intentar hacer el quiz. Vale, dice... ¿Cuál de estos bloques no emite luz? Vale. Ya vi que el Brewing Stand sí. Así que será el Ender Chest. Incorrecto. ¿Cuál de estos se puede descraftear? ¿Cuál de estos se puede descraftear? Pues creo que... En este caso... ¿El Nether Ward Block? No, tampoco, tío. Soy un noob. ¿Cuál de estos bloques se puede empujar con un pistón? Voy a decir el Daylight Sensor. ¡Tampoco, tío! Estoy fallando todo. ¿Cuál de estos no aparece en la Foot Tap del Creativo? Pues supongo que el de Spider Eye. Tampoco, tío. ¿Cuál de estos daños no cubre el escudo? Pues creo que en todo caso sería la bola... ¿Qué dices? No emite luz. A ver, ¿cuál es el que no emite luz, tío? ¿En serio? O sea, será el... Maldita será el repetidor de Redstone. Vale. ¿Cuál de estos dura más tiempo? Uf. Pues voy a decir la puerta. No. Tío. Es que esto hasta que no lo haga 15 millones de veces no lo voy a poder hacer. ¿Cuántos tipos de Minecraft hay? Creo que hay cuatro solo. No. Es que soy un desgraciado. ¿Cuál de estos no necesitas para craftear un comparador? Pues creo que en este caso sería el hierro. Vale, sí. ¿Cuál dura más tiempo en el horno? Pues venga, vamos a decir, yo que sé, un arco. Sí. ¡Olé! ¿Cuál de estos se puede empujar? En este caso, pues vamos a decir entonces un Hopper. No, es que el Hopper no se puede empujar, creo. No. Vale. Yo que sé. Aquí ya hemos sabido que era el arco. Vale. ¿Cuántas orientaciones tiene un Floor Sign? Ostras. ¿Vamos a decir 32? No. Eran 16, seguro. Vale. Este creo que era de 2010, que es el de cuánto... ¡No! ¡Adiós! A ver, vamos a volver, por favor. ¿Cuánto tipo de Minecraft hay en esta versión de Minecraft? A ver, pues vamos a decir que hay 6, por ejemplo. Vale, sí. ¿Cuál de estos bloques se puede empujar por pistones? Vale, pues vamos a decir la Shulker Box. Vale, sí. ¿Cuál de estos no se necesita para craftear el comparador? El hierro. La manzana de Notch. 2-4. Fire Resistance y Resistance. Sí. Vale, 2-4 era. ¿Cómo consigues la cabeza del Creeper? Ostras. Aquí tengo un problema, ¿eh? Aquí tengo un problema. No lo sé. Vamos a decir este. No. Vaya. A ver, aquí eran 7, ¿verdad? No, eran 6. Eran 6. Vale, sí. ¿Cuál de estos lleva menos tiempo de minear con la mano? Pues mira, voy a decir que el Nether Ward Block, por ejemplo. No. ¿Cuál de estos se puede empujar por pistones? La Shulker. Vale. ¿Cuántas torres hay de obsidiana? Vamos a decir 9. No. Este se puede... Vale, sí, la Shulker de nuevo. ¿Cuál de estos emite luz? El End Portal Frame, el comparador, la Enchanting Table o el Reston Wire. Reston Wire, ¿no? Ah, no. Claro. Bueno, será si no está activado. Se puede empujar por pistones. Otra vez. He hecho esta pregunta... Ay, y me he equivocado encima. He hecho esta pregunta mil veces. Vale, no sé cuál será esta. ¿Esta? No. ¿Cuál de estos emite luz? Ostras. ¿Vas a decir la Enchanting Table? No. ¿Cuál es fa...? ¿What? Ostras, esto no lo sé tampoco, ¿eh? Vamos a decir esta. Tampoco, tío. Soy un desgraciado, no me sé nada. ¿Cómo he hecho 7 solo? Sandstone, no lo sé. Es que, ¿cuántos tengo que acertar? 10 preguntas, ya lo tenía. Se puede craftear y descraftear. Vamos a decir el Netherworld Block. No. Vale. Vamos a decir entonces la Clay. No, tampoco. Maldita sea. Eran 10. Sí, vale. ¿Cuál es la que es menos eficaz? Vamos a decir... To your head up. No, tampoco. ¿Cuál no cubre el escudo? Vamos a decir el de TNT. Vale, sí. Tipos de Minecraft. Eran 6. Vale. ¿Cuál no aparece en la Foot Tap? Puede que sea la Tart... No, ¿el Rotten Flesh? No. Maldita sea. Vale. El de la cabeza. Aquí. No, no era este. How do you craft a Trapped Chest? Vale. Necesito el de Tripwire Hook. Ahora sí. ¿Cuál de estos... El arco? Vale, sí. ¿Cuál de estos se spawnea en el Bonus Chest? Ostras, creo que era esto. La pala. No. No emite luz. El Pobre Repeater. Vale. Pobre Repeater otra vez. ¿Cuál de estos no cubre el escudo? Pues en este caso voy a decir que quizá la explosión de Creeper. No. Maldita sea. Igual ya la había hecho bien. A una poción. Voy a decir 5. Vale, sí. ¿Cuál de estos es crafteable y descrafteable? Pues vamos a decir el de... El de hueso. Sí. Vale. ¿Cuál no aparece? Voy a decir... Voy a decir la tarta. No, tío. Maldita sea. Esta era 2... 2-1, no. 5-1 tampoco. 2-4, creo que era esta. ¡No! Otra vez, otra vez. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. A ver. Vale, sí. El de huesos. De aquí. ¿Cuál es el que hace luz? Yo creo que será el comparador. No. Era el de esto de... Vale. ¿Cuál spawnea en el Bonus Chest? ¿Vamos a decir esto? No, tampoco. Poco. Ostras, pues... Rao Salmon. Vale, sí. El Salmon, pues... 5-6. Creo que eran 5, ¿no? Sí, 5. Vale. ¿Cuál no cubre el escudo? Pues vamos a decir la de TNT. Vale, sí. Esto creo que eran 16, dijimos antes. Sí, correcto. Vale. ¿Cuál no aparece en la de esta de Foot Tap? Pues supongo que será entonces la Golden Carrot. Efectivamente. ¿Cómo crafteas el Trapped Chest con el Tripwire Hook? Las orientaciones. De nuevo, 16. Aquí. ¿Cuál de estos bloques se puede empujar con un pistón? Creo que era el Hopper. No. Maldita sea. El de la cabeza. No. Maldita sea. ¿Cuál? El arco. Creeper Head. Vamos a decir este. ¡Ostras! ¡Qué susto! Pues lo completamos, gente. Esto lo tenemos. Vamos a ver si podemos mirar cómo es la zona de fuera del mapa. No sé si vamos a poder llegar. Aquí pone comandos. Ah, mira, 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 mira. Aquí está. Para que veáis un poco cómo es esto, básicamente, desde fuera. Ahora que ya hemos terminado, no voy a hacer todos los minijuegos porque es una locura. Pero aquí básicamente nos dice, dice, bienvenido a la zona de espectador de comandos. Y aquí puedes ver, pues, todos los comandos. No está permitido cambiar ninguno de ninguna forma y que cuando quieras volver, pues, pases por este bloque de Lend. Y aquí lo veis. Esto es básicamente cómo funciona. Aquí nos dice que esta es la parte del minijuego de hacer clic a los botones. Luego aquí tenemos la parte del lobby. También tenemos por aquí, en este lateral, el parkour. Y luego, aquí en este lado, la arena de PvP. Aquí arriba también tenemos la parte, pues, de lo que es el cuestionario ese de las preguntas. Y no sé si aquí abajo, efectivamente, tenemos en general, pues, cómo se maneja, ¿no? Digamos como los entresijos de qué selecciona qué y todo eso. Así que bastante, bastante interesante este mapa. Espero que os haya gustado un montonazo. Yo, la verdad, me lo he pasado muy bien. No pensaba que fuera tan, tan frenético, por así decirlo, en cuanto al tiempo. Yo, sobre todo, pensaba que los iba a poder cumplir todos. Y la verdad que no, para nada. Os voy a dejar el enlace de descarga abajo en la descripción, por si alguno de vosotros quiere probar el mapa. Y así ya me decís, por si habéis conseguido lograr superar todos los retos de este cubo de 10x10x10. Que la verdad es asombroso. Y nada más, no olvidéis darle un buen me gusta, suscribiros al canal. Y como digo siempre, esto ha sido Arctic. Y nos volveremos a ver... Antes de lo que crees. Soy una cabeza flotante.